¡Ay! ¡Paulo! ¡La calló Paulo! ¿Paulo? ¡La ca... Ayúdeme a apretar el corsé, vamos Creo que Paulina salió Creo que la señorita Paulina salió a la bodega Pues entonces, venga Ayúdeme, venga Ay, su merced tiene manos fuertes Gracias a Dios, sí la tengo, señora Apuesto que con las dos manos entrelazadas Su merced sería capaz de abarcar mi cintura No estoy seguro Vamos, inténtelo Tengo curiosidad Ay, vaya Su merced es realmente fuerte Le agradezco mucho el elogio Pero mejor me voy Yo voy a encontrarme con mi amo que me ha de necesitar No, 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 no se preocupe Pues cuando Shika mandó el mensaje de la invitación Yo pedí que se quedase Para Ayudar en lo que fuese necesario Sí, señora Pero yo me voy Estoy abajo por si me necesita